Solo un paréntesis para aclarar lo de la nota del periódico Reforma, quedamos en que íbamos a revisar si era cierto que se habían condonado los impuestos a aclarar lo de personas físicas, morales, como se dice técnicamente, y demostramos, o mejor dicho, se comprobó que no es cierto. Es un tecnicismo que se utilizó, diría, de mala fe o sin el cuidado suficiente por Reforma para hacer una afirmación que no corresponde a la realidad. Esto fue lo que puso el Reforma, como que se les pasó un poquito la mano nada más. Entonces, la directora del SAT va a explicar en qué consiste la supuesta condonación o el perdón, si se dio o no se dio. Entonces, te pido, por favor, que expliques lo de la nota del Reforma. Les adelanto que ya tomé la decisión de que continúen en el cargo los dos, porque si fuese cierto, tendrían que presentar su renuncia y los tendríamos que poner a consideración de la autoridad responsable. Pero no es así. Además, les tenemos mucha confianza, los dos son servidores públicos honestos, íntegros, profesionales. Pero hay que aclararlo, porque la prensa conservadora, en este caso el Reforma no deja de estar atacándonos de distintas formas. Y claro, tienen derecho a hacerlo, es su trabajo oponerse a lo que estamos haciendo. Y nosotros también tenemos el derecho de la réplica, que lo ejercemos, también a plenitud. Entonces, a ver, aclaramos. ¿Sí? Bien, pues buenos días. Gracias a todos por la atención. Gracias. 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 Gracias.